Pues, el Dorado tiene muchos, o sea, contándome yo en general, que somos deportistas y que pensamos en salir adelante, siempre, o sea, a mí siempre me gustó el boxeo y hasta eso yo ya me había retirado del boxeo y no me quedé, no me quedé a gusto, digo, yo puedo ser más, yo puedo ser más, tengo que demostrarme yo mismo que puedo ser más, y sí, aquí estamos, trabajando, duro, día con día, y ahí sí es la gente del Dorado que trabaja día con día para salir adelante. ¿Qué te hizo? Lo que me hizo retirar a mí del boxeo fue lo que pasa que te ofrecen peleas una semana, dos semanas antes, si no tienes promotora siempre vas a batallar, siempre te hablan como carne de cañón para llevarte, y si tienes promotora, pues la promotora es la que te va abriendo camino. Bueno, pues cuando yo hice mi primera pelea profesional yo estaba en prepa, de hecho yo te voy a unir a salvo, para estar, sí, o sea, estaba en la prepa y el Dr. Conder de la comisión, ya que esa vez estaba el Dr. Conder y no me dijeron nada, hasta el día de la pelea, la presentación, y me dijeron el estudiante, me quedo yo nomás sorprendido de que el estudiante, o sea, yo no sabía que me iban a poner así, pues solamente, ya que subo al ritmo me dicen el estudiante, y sí, ahí se me quedó, y muchos me dicen que me cambie de apodo, que no se que, no, eso no, ya se me quedó, y a mí toda la gente me se laña como el estudiante, porque, pues yo ya me di cuenta que el boxeo no es todo en la vida, no es todo, o sea, hay unos que sí suben, hay unos que no, como en mi lugar, yo toda mi vida he batallado en el boxeo, toda mi vida siempre, nunca he dicho que voy a pelear con un peleador, yo estuve en el otro lado, y preguntaba, ¿con quién voy a pelear? No, dice, no te preocupes, dice, vas a pelear con un muerto, me decían, con un muerto vas a pelear, no te preocupes, y a la hora de los chingazos, no, me salían, y yo, y yo no he resurado, y ni modo, pues ya estaba arriba, tenía que sacar adelante todo, o sea, eso fue de que no, lo que dice que yo podía, ya cuando llegué a pensar, llegar a estar viejo, o sea, llega a una edad, pues que se pone a pensar uno y dice, ¿por qué no hice esto? ¿por qué yo podía hacer esto y no lo hice? ¿por qué? Y eso fue lo que más me motivó a regresar al boxeo, de que no, no, no quería llegar y lamentarme, ¿por qué no me puse a hacer esto? Yo podía, y ahorita yo tenía 27 años cuando regresé otra vez al boxeo, y aquí estamos, yo tengo 28 años, y parece que las cosas pintan mejor lo que esperaba, mi alma más fuerte como boxeador, o sea, pues, mi familia, o sea, yo tengo que, esto ya lo agarré como trabajo para sacar adelante a mi familia, antes lo hacía por amor, o sea, todavía le tengo amor al boxeo, ¿no?, pero pues tengo a mi familia, tengo que sacar adelante a ellos también, pues a mi rival no, no, no conozco casi de él, he visto un video ahí, pero casi no aparece un video de él, pero pues me estoy preparando lo mejor para lo que venga, yo siempre me preparo, no me preparo para hacer una pelea como cualquier pelea, no, yo me preparo para lo mejor, o sea, de esperar lo mejor de él. Pues a mí siempre mi ídolo siempre de niño, de que yo me empecé a conocer el boxeo, siempre fue Julio César Chávez, me gustó siempre la forma de él de pelear, todo de él me gusta cómo tira los golpes, cómo se mueve, y pues, ahora de pelear con alguien, pues, me gustaría pelear, pues, con Manny Pacquiao, es un peleador que todo mundo lo ve, todo mundo lo ve, y con otras personas que ya he peleado, pero que me llevaron como carne de cañón, a una semana, dos semanas, me llevaron a pelear con unas personas como es Brandon Ríos, Mercito Gesta, y sí, me la discutí unos 4 o 5 rounds, pero cuando uno lo llevan así, ya no pasa más, y ahora que, gracias a Dios, me están dando esta oportunidad de que me tienen aquí en el gimnasio entrenando día y noche, no importa pelear con el que sea, por qué, porque sé que estoy entrenado y muy preparado, y, pues, llevando preparación, no importa quién te ponga. Gracias. 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 Gracias.